¿Ya decidiste a dónde viajar? Ten en cuenta estos tips básicos para tu próximo viaje. Soy Solange Pereira y te invito a que tomes nota. Revisa el clima del destino. Cuando hayas elegido el destino a donde quieres viajar, siempre revisa el clima, sobre todo si tienes pensado hacer actividades al aire libre. Es posible que las disponibilidades de estas se vean afectadas por la temporada. Así tomarás la mejor decisión al elegir la fecha para tu próximo viaje. Respalda tus documentos. Procura llevar una copia de tus documentos, ya sea credencial de lector, pasaporte o licencia de conducir y guárdalos en un lugar muy seguro en tu maleta. En caso de que pierdas la cartera, te recomiendo que no entres en pánico. De esta manera te será más fácil resolverlo. Lleva poco efectivo. La realidad es que la mayoría de los países siguen usando efectivo. Si acostumbres pagar con tarjeta, trata de retirar lo menos posible del cajero. Claro, recuerda que te cobrarán una comisión o bien lleva dólares. Y busca una casa de cambio. Trata de apoyar al comercio local, sobre todo si tienes en mente comprar artesanía. Invierte en una tarjeta SIM. Si te vas a quedar en el mismo país durante un periodo largo, vale la pena invertir en una tarjeta SIM local. Te permitirá mantenerte en contacto con amigos, llamar taxis y buscar internet sin preocuparte por las tarifas de roaming o wifi. Asegurarte de llevar contigo un teléfono desbloqueado, ya que no podrás instalar una tarjeta SIM local en un teléfono bloqueado. Síguenos en Top Adventure y nos vemos en el próximo video.